El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El travestismo se viene en el ADN, eso lo he sentido toda la vida, la definición mía ya resurgió hace poco. Hace un año, apenas me vine a enterar que ya no era enfermo mental, que tenía una condición completamente normal y que además era más mujer que hombre, por la forma en que respondo a la vida y por la forma en que interactúo con las personas. Desde que tenía 5 o 6 años yo sabía cuáles eran mis inclinaciones, sino que uno como que en el proceso de ir creciendo, de ir enfrentando la sociedad, viendo cómo en la familia había otras personas también con las mismas inclinaciones de uno y ver cómo la sociedad lo rechazaba, la misma familia, que con el tiempo fueron apoyándolos, pero que siempre hubo un proceso como muy difícil. Pero yo siempre he tenido muy claro que la gente dice que uno se vuelve o que la gente a la sociedad lo corrompe a uno. Pero yo digo que por ahí el 40% de las personas nacemos siendo gay. Antes me sentía una persona de pronto, no llamaba la atención, me sentía de pronto insignificante, tenía muchos vacíos. Mientras que ahora me siento mucho mejor. Siento que donde llegue por A o por B puedo llamar la atención. Siempre va a haber gente en contra, gente que me va a respetar. Y eso me gusta, o sea, esa sensación me gusta. Sentirme bien, sentirme importante y además de sentirme feliz con el aspecto que ahora tengo. No es un secreto, Medellín es una ciudad con una arraigada cultura basada en las tradiciones familiares y religiosas, características que han dado lugar a una sociedad que se ha estructurado como moralista y machista. Inclusive desde niño chiquito cuando mi mamá me decía las oraciones, y llegaba el momento de decir, bueno, haga el supedido al niño Dios, yo le pedía que amaneciera a un ejercito. Por eso, para quienes hacen parte de la población LGBTI de la ciudad, dicha estructura social no facilita poder divulgar su homosexualidad, expresarse libremente y más aún, ejercerla sin ser objeto de algún tipo de discriminación. Soy persona, soy ciudadana. Mi papá era un humanista, un escritor, un hombre muy informado. Pero en su época, estamos hablando de los años 60. Aparte de eso, había sido militar y nosotros en la casa tuvimos una formación militar. Desafortunadamente, mi papá me sorprendió una vez. Y el regaño fue supremamente duro, vergonzoso, porque me hizo desnudar enfrente de mi hermano y de mi mamá para darme una hora de regaño y terminar diciendo, bueno, vaya vistas de hombre que es lo que le corresponde, porque prefiero un hijo ladrona a un hijo marica. Estaba viendo un programa, una serie, donde el tema del día era, soy homosexual y no sé cómo salir del clóset. Yo invité a mi mamá y a mi papá a que vieran el programa. En ese momento, mis papás no sabían nada. Los invité a ver el programa. Y durante todo el programa, eran diciendo que preferían tener un hijo marihuanero, matón, vicioso, lo que fuera, pero que no fuera gay. Y decían cosas muy horribles de los gays, pues que cochinada, que maldición, que eso es una enfermedad, cuando ya uno sabiendo la situación que se le esperaba. La vulneración para la población LGBTI, la discriminación y la homofobia se vive diariamente. Todas las personas viven eso desde su nicho familiar, desde la escuela, desde el colegio, en el uso y goce del espacio público, cuando caminan por la calle y los discriminan, se burlan de ellos. Esas son como las discriminaciones más frecuentes. La discriminación y la violencia hacia la población LGBTI encabeza permanentemente titulares de prensa en Colombia y en muchos otros países, donde la lucha por el reconocimiento de sus derechos es un ejercicio permanente. Por eso, cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, que este año en Medellín tuvo en su agenda la marcha de los labios pintados. Yo creo que el trasfondo de esa palabra tiene que ver con mucha ignorancia, con muchos prejuicios, con desinformación. Este día se celebra justamente, como ustedes lo saben, porque la Organización Mundial de la Salud sacó de su clasificación de enfermedades la homosexualidad desde el año 1991. Sin embargo, ya casi más de 20 años después, todavía la gente considera que ser homosexual es ser un enfermo, o que algo pasó contigo en el desarrollo normal de tu personalidad, y no que es un derecho, o que es una persona común y corriente, que lo único que tiene distinto es un ejercicio de la sexualidad diferente al resto de la población. Homofobia en Medellín, discriminación que no cesa. Ya regresamos. Era una familia muy unida, y ya como que, pues, era de reuniones, se reunían mensualmente, cada 15 días hacían sus fiestecitas y todo, y ya todo a partir de eso cambió. Me dejaron de hablar un año. Yo por lo menos le decía a mi mamá que era muy difícil uno escuchar en la casa las palabras de el cacorro, la marica, el dañado, el que es más dañado que agua de florero, y uno llegar a la casa, encontrar un refugio, y encontrar el, si usted no deja de ser así, no le sigo dando estudios, si usted sigue siendo como es, entonces vamos a tener que cambiar muchas cosas. Entonces era eso, no encontrar como un abrigo también en la casa muchísimas veces para muchas personas. Mi papá comenzó a humillarme por la universidad, me decía que no me la iba a pagar, hasta que yo decidiera que no, me gustaran los hombres. Me decía, yo le doy plata si quiere, para que se lleve a las niñas a moteliar, para que se acueste con ellas, y yo en realidad no, pues, no hay plata, no hay nada que abuelga con eso. Pero además del maltrato psicológico en su propia familia, Carlos también experimentó el rechazo a su condición sexual por parte de uno de sus profesores de la universidad donde estudiaba, luego de conocer su orientación sexual. Cuando se dio cuenta, nos puso a perder a los ocho compañeros de la universidad, dos éramos gays, y los otros seis, no, pero como se mantenían con nosotros, estábamos haciendo la fila para pagar los derechos de grado, y comenzó a tocarnos la cabeza a uno por uno, comenzó a decirnos, usted no se gradúa, usted no se gradúa, usted no se gradúa, usted no se gradúa, usted no se gradúa. Y todos volteamos y le dijeron, ¿por qué, profe, si nosotros pasamos todo? Y nos señaló a los dos y nos dio por esos dos maricas. Y nos puso a perder el semestre, no nos pedimos gradúa ninguno de los ocho. Al principio fue durísimo, fue muy, muy, muy duro. La gente siempre se escandalizaba cuando veía lo que para ellos era un payaso o era un hombre vestido de mujer, porque nunca saben y ni les interesa saber el problema de identidad que hay. Entonces fue muy duro. Burlas, tuve agresiones, tuve un punto donde me agredieron con piedras, eran burlas, eran críticas, eran muchas palabras, cosas hirientes. Entonces, eso fue muy duro al principio. Afortunadamente ahora se han adaptado un poquito. A pesar de que hay mucha gente que no respeta, hay mucha gente que se ha adaptado. Y yo también pienso que el lugar de respeto se lo gana a uno. Uno es la que se hace respetar. De acuerdo al informe de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, entre los años 2008 y 2012 han sido asesinadas en la ciudad 131 personas por presunto rechazo a su orientación sexual y de género, siendo 2010 el año con mayor número de muertes, con un total de 47. Aunque las cifras han disminuido, no deja de preocupar las 12 muertes ocurridas en 2012. Es un problema social la homofobia en sí mismo que creo que los estados deben atender dando información y brindando como espacios de discusión abierta sobre una población que cada vez es más visible. Entonces, también es cierto que la violencia parece que se incrementa en la medida que la gente es visible, pero si no somos visibles pues tampoco se va a poder cambiar esta situación. Entonces, es como una paradoja bien complicada. Estamos en la construcción del informe del 2013. Hemos detectado y hemos evidenciado casos emblemáticos sobre vulneración de derechos humanos de la población LGBTI tales como discriminación, agresiones y en el caso fatal de homicidios que se dan en razón de la homofobia y delitos contra la población LGBTI. Nosotros, por ejemplo, tenemos un total de homicidios entre el 2010 y el 2011 a nivel nacional con un subregistro muy alto de 280 homicidios de los cuales nosotros creemos que podrían estar motivados por el prejuicio más o menos el 30%. Desafortunadamente, muchos de estos homicidios son calificados como crímenes pasionales que es una categoría que se usa con mucha facilidad, con mucha falta de rigurosidad en el análisis de la situación porque incluso aunque a una persona la matara a su pareja es muy impropio calificar estos homicidios de crímenes pasionales porque realmente lo que sucede es que se banaliza la muerte, no se analizan las causas reales del homicidio y finalmente la sanción o la pena que se impone cuando aparece el responsable pues no corresponde con la dimensión del delito. A su vez, un informe presentado por la organización Colombia Diversa señala que entre los años 2010 y 2011 en Antioquia se presentaron 85 homicidios mientras que en el Valle del Cauca se registraron 45 y en Bogotá 25. Según estas cifras, Antioquia sigue siendo el departamento donde más muertes de población LGBTI se presenta. La fiscalía es quien emite los reportes y la fiscalía es la que dictamina en razón de que fue cometido ese delito, especialmente el delito de homicidio. Nosotros sí hemos detectado de acuerdo a los análisis que hacemos es que no podríamos afirmar de que han aumentado los delitos pero que sí ha habido una mayor denuncia por parte de integrantes de la población LGBTI frente a las vulneraciones de sus derechos. Aunque la personería asegura que determinar el móvil de un homicidio es competencia de la fiscalía y los departamentos de investigación, Colombia Diversa determinó patrones para clasificar los homicidios por prejuicio tales como hechos ocurridos en espacios de homosocialización. Las víctimas eran defensoras de derechos humanos y se prueban expresiones discriminatorias del autor del hecho, concluyendo también que estos pertenecen en su mayoría a organizaciones al margen de la ley o popularmente conocidos grupos de limpieza social. La Corte Constitucional acaba de reafirmar la ley antidiscriminación que eso ha logrado que se restablezcan o se protejan los derechos de estas personas que históricamente han sido discriminadas. Otra lucha que hay que dar y que eso se ha logrado en los últimos años pero que tiene que seguirse adelante es que se tipifiquen los delitos contra la homofobia y que haya un agravamiento por esa situación. La ley antidiscriminación ha logrado eso de que la población que ha sido permanentemente discriminada tenga unos mecanismos de protección a sus derechos pero en torno al tema de los delitos y las penas tiene que haber también un avance por parte de la legislación colombiana en cuanto a la tipificación y el agravamiento de los delitos cuando hay casos de discriminación sexual. ¡Miricales yagra! Todos los espacios de la ciudad se presenta discriminación y hay exclusión. De pronto se puede visibilizar más en la Comuna 10 debido a que en la Comuna 10 hay más sitios de homosocialización y hay muchas mujeres trans que habitan ese sector pero el hecho de que se visibilice más no significa que sea la comuna más afectada la discriminación se vive en todos los espacios. El lugar donde más se identifica vulneración de derechos es en el centro de la ciudad pero eso no podemos solamente decir que la vulneración a integrantes de la población LGBTI se dé solamente en el centro de la ciudad en la Comuna 10 hemos caído en un error las instituciones solamente en concentrarnos en los casos que se encuentran en este territorio descuidando otras zonas de la ciudad donde se pueden presentar también vulneraciones a integrantes de la población comunas sobre todo en las periferias de la ciudad que no tienen la posibilidad de las poblaciones que habitan en estos territorios acercarse a las instituciones y denunciar las posibles agresiones y vulneraciones de los derechos Otra de las zonas de la ciudad vulnerable a este tipo de problemáticas sociales es la Comuna 8 donde la comunidad LGBTI ha empezado a tomar acciones concretas Digamos que actualmente en la comuna digamos desde septiembre del año pasado hasta acá digamos que hemos tenido varios casos de agresión a la población LGBTI agresión verbal y agresión física bastante fuerte hemos detectado que se ha centralizado en dos partes de la comuna en la ladera en donde tuvimos tres casos ¿cierto? dos chicos golpeados fuertemente porque se dieron un beso entonces decidieron un grupo de aproximadamente diez hombres golpearlos integrantes del colectivo también tenemos un caso de intento de homicidio contra un integrante de la población y otro caso de agresión física en contra de alguien de la población que no estaba articulada del colectivo pero se acercó a nosotros para contarnos acerca de la agresión bastante golpeado también lo último que nos pasó fue una agresión que tuvimos en un sector cerca de acá pasamos por un callejón y unos tipos simplemente por nuestra condición empezaron a gritarnos cosas y nos tiraron piedras palos agua entonces para mí fue algo muy grave y me hicieron sentir súper mal convocamos a la población diversa y a la gente del sector para que saliera desde actividades de sensibilización desde juegos con los niños desde presentaciones artísticas desde algo tan sencillo como pintar un mural decirles a ellos hey venga estamos acá no es llegar a chocar como directamente con las personas que nos agredieron sino más como hacer un ejercicio de visibilización cierto de que ellos vean de que estamos en el territorio de que la gente del territorio nos conoce de que en cierta medida muchos nos aceptan cierto entonces como también empezar a hacer esas acciones acciones como estas han hecho que poco a poco en Colombia la población LGBTI haya ido ganando derechos que en algunos países apenas parece una utopía yo creo que Colombia ha sido históricamente de vanguardia en América Latina sobre todo por el reconocimiento que ha hecho la Corte Constitucional en una interpretación amplia de la Constitución porque no es que en la Constitución de Colombia se diga que se tiene derecho a una orientación sexual no heterosexual pero pues se ha interpretado el derecho a la libertad a la salud a la igualdad a la educación en términos de que no se puede excluir a las personas por eso LGBT por eso yo empezaba con este marco de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans tienen los derechos de todos los seres humanos son titulares de todos los derechos humanos que tiene cualquier persona en el mundo y en Colombia En algunos países de Asia Central y África ser homosexual se castiga no solamente con prisión sino con la muerte mientras que en países de Europa como Islandia o Suecia desde hace aproximadamente 5 a 6 años el matrimonio entre personas del mismo sexo es completamente legal algo que en nuestro país se debatió no hace mucho El matrimonio gay es una decisión que sustancialmente golpea esta concepción de la familia Yo voy a votar negativamente este proyecto señor presidente porque yo no creo ni comparto ni aplaudo ni deseo el sexo escatológico Desafortunadamente el debate en el Congreso pues no si bien hay unos aliados importantes y hubo 17 votos a favor y hubo senadores y senadoras y representantes muy comprometidos con el tema pero la mayoría realmente pues es muy desinformada creo que en el Congreso hemos tenido que escuchar los discursos más denigrantes e insultantes sobre nuestra condición y sobre nuestra dignidad uno no esperaría eso de un Congreso de la República pero ese es el Congreso que tenemos y ese es el Congreso que se ha elegido tristemente que me manden una dama que le gusten los hombres los hombres doctora Marta Ordóñez que le gusten los hombres no que le gusten las mujeres porque eso si no le gusta ni que le manden de esa clase de mujeres suelas me parece que hace falta urgentemente la implementación de la política pública digamos que es un avance que como población hemos tenido el que contemos con una política pública para la población LGBT pero si esa política pública no se empieza a implementar si eso si eso que nosotros plasmamos como población diversa en esa política pública no se empieza a materializar pues digamos que es poco lo que tenemos que hacer porque digamos que actualmente es la única herramienta que tenemos pues más allá de las intenciones que nosotros tengamos como colectivos en las comunas como población LGBT pues digamos que institucionalmente es lo único que tenemos para empezar a generar acciones es así como todas las organizaciones y colectivos tanto a nivel local como nacional buscan articularse para trabajar en conjunto con las autoridades que pueden ayudar a velar por sus derechos ya regresamos el respeto se lo va abriendo uno y hay que tratar de llegarle a las personas hay gente que es muy cerrada y tienen su contexto muy marcado y eso pues es imposible cambiarlo pero uno también se hace respetar uno se hace respetar con una personalidad seria o sea tratando de cambiar muchas cosas muchos tienen el concepto de que por ejemplo las trans son agresivas son malas son pelionas entonces muchas personas cuando lo tratan a uno se dan cuenta que todas no somos iguales se pretende primero que todo concientizar a la población a toda la ciudadanía de que si existe discriminación de que si existe la homofobia la lesbofobia la transphobia la bifobia y que si realmente hay una exclusión para la población LGBTI y sensibilizar y recalcar a todas las personas que debemos ser incluyentes una sociedad que que aprenda a respetar los gustos de los demás que sea como como madre no de más de mente abierta porque eso ya se prestaría para mucho y ya se llegaría a un lugar a un punto en que no habría quien atajar a la sociedad a las personas pero sí que aprendan a respetar porque es que les falta conocimiento frente a que uno nace uno nace siendo gay así la gente diga que no pero uno nace pese a los planteamientos proyectos y algunas conclusiones de la política pública el resultado que aún esperan las organizaciones LGBTI a nivel nacional es mayor pues aún sienten atropellados sus derechos empezando por los básicos como el respeto a la vida ¿qué le falta a la población para avanzar en estos en la lucha de sus derechos visibilizar más esos casos y no solamente la pregunta que tú me hacías ahorita es ¿cuál es el sector donde más se evidencia la vulneración de derechos? ¿qué es el centro de la ciudad? no hacer ejercicios de trabajo en las diferentes comunidades en las diferentes comunas de la ciudad en los diferentes barrios aparte del centro de la ciudad para que mucha de la población que está viviendo circunstancias de vulneración de derechos de discriminación salga adelante y denuncie esas agresiones y esas vulneraciones ya me queda muy poquito tiempo y si soy más mujer que hombre pues quiero vivir esa parte mía que me negué durante 60 años el anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y que además era más mujer que hombre por la forma en que respondo a la vida y por la forma en que interactivo con las personas desde que tenía 5 o 6 años yo sabía cuáles eran mis inclinaciones sino que uno como que en el proceso de ir creciendo de ir enfrentando la sociedad viendo como en la familia había otras personas también con las mismas inclinaciones de uno y ver como la humanidad mientras que ahora me siento me siento mucho mejor siento que donde llegue por A o por B puedo llamar la atención siempre va a haber gente en contra gente que me va a respetar y eso me gusta o sea esa sensación me gusta sentirme bien sentirme importante y además de sentirme feliz con el aspecto que ahora tengo No es un secreto Medellín es una ciudad con una arraigada cultura basada en las tradiciones familiares y religiosas características que han dado lugar a una sociedad que se ha estructurado La sociedad lo rechazaba la misma familia que con el tiempo fueron apoyándolos pero que siempre hubo un proceso como muy difícil pero yo siempre he tenido muy claro que la gente dice que uno se vuelve o que la gente la sociedad lo corrompe a uno pero yo digo que por ahí el 40% de las personas nacemos siendo siendo gay Antes me sentía una persona de pronto no llamaba la atención me sentía de pronto insignificante tenía mucho que no se el travestismo eso viene en el ADN eso lo he sentido toda la vida la definición mía ya resurgió hace poco hace un año que apenas me vine a enterar que ya no era enfermo mental que tenía una condición completamente normal El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de Televisión de Televisión de Televisión Gracias por ver el video.